Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Espero que estéis bien y vengo a hablar de un tema polémico, un poco polémico que se ha formado en base al Steelers Play que hubo anoche y el cual me gustó me gustó bastante la verdad y bueno, se presentó un juego que se presentó hace ya un año y medio o dos años, se volvió a presentar, ya con un nombre final era Project Eve Project Eve y este pues hace un año y medio pues anunció y era un juego multipletaforma va a salir en Xbox en Playstation y PC ok, y ahora ya se presentó en Steelers Play con el nombre final que el nombre final va a ser Estela, lo tengo por aquí Estelaer Blade Estelaer Blade y se anunció como exclusivo para consola cosa lo cual pues normalmente cuando se anuncian como exclusivo en consola pues se deduce que va a salir también en PC al menos siempre es así cuando se anuncia ya sea Xbox o Playstation cuando anuncian consola exclusivo pues es que va a salir en su consola y en PC bueno, el caso es que en base a esto pues ha habido cierta polémica la cual voy a separar en dos partes primero es desde el punto de vista de Sony y otro es desde el punto de vista de algunos usuarios bien desde el punto de vista de Sony queda un tanto gracioso hipócrita desde o sea a ojos del a ojos del usuario a ojos del usuario porque si bien es porque si bien ellos están a lo largo de las últimas de las últimas dos o tres semanas o un mes están intentando poner el máximo de trabas posibles a Microsoft a que Microsoft compre Activision Blizzard con la excusa de que de que Call of Duty pueda pueda dejar de ser exclusivo perdón multiplataforma y vas a ser exclusivo de Xbox bueno el caso es que es muy importante Call of Duty es muy importante para Playstation ¿no? es normal que ellos intenten desde su punto de vista es normal que ellos intenten poner el máximo de trabas posibles es normal o sea eso está bien pero aún así desde a ojos del usuario que estén diciendo eso que estén diciendo hostia es que si Call of Duty es exclusivo de Xbox hostia habrá mucha gente que no compre Playstation que a la hora de decidir va a optar por Xbox un aplauso un aplauso para Sony evidentemente eso le jode a Sony las exclusivas son así pero claro a ojos del usuario a ojos de los usuarios dice hostia Sony está criticando esto de que Call of Duty tiene que seguir siendo multiplataforma porque ha sido siempre de Playstation ha salido siempre en Playstation y tal y al mismo tiempo no deja de comprar exclusivas Final Fantasy 7 Remake las dos partes Final Fantasy 7 16 Spiderman Lobezno ahora este claro eso pues hay algunos usuarios que dice joder joder Sony vale que es normal que intentes poner trabas a la compañía a Microsoft para que compre a Playstation Bridal pero joder tío queda super ¿sabes? se queda como muy hipócrita es ok desde el punto de vista de Sony me parece normal pero queda gracioso ahora bien lo que me sorprende es realmente las excusas que ponen algunos usuarios para defender que Sony haga exclusivos algunos juegos y que Call of Duty tenga que seguir siendo multipetaforma algunas de las excusas que he visto han sido por ejemplo voy a poner algunas en las que me vengan a la cabeza tengo un par de opuestas y es que Final Fantasy tuvo su salto a la popularidad en Playstation 1 por Final Fantasy 7 y todos fueron exclusivos el 7 el 8 el 9 el 10 y el 12 entonces si te basas en las plataformas en las que ha sido exclusivo y se lanzó entonces por ejemplo ahora que Insomniac Games es de Sony si lanzan Sunset Overdrive 2 no puede ser exclusivo porque el 1 fue de Xbox o no ahí no ahí no no es que no vendió nada y y fue exclusivo nació en Xbox nació en Xbox pues el 2 también tendría que estar en Xbox en base a eso ¿no? otro motivo otra excusa suele ser es que Call of Duty ha estado siempre en Playstation lleva más de 20 años sin Playstation o 19 me da igual ¿y qué importa el tiempo? ¿qué importa el tiempo? ¿qué más da? el tiempo que estuviera Final Fantasy lleva desde el 13 lleva unos unos 10 años 8 años siendo exclusivo siendo multipetaforma salió el 13 que salió de lanzamiento multipetaforma el 13-2 el 13-3 el 15 y después se han relanzado todos los Final Fantasy todas las versiones HD el 7 el 8 el 9 el 10 salvo el 16 que la vía exclusiva Sony entonces o sea porque lleva mucho tiempo en Playstation entonces por ejemplo Kotor Kotor y Kotor 2 que fueron exclusivos de Xbox que han sido siempre exclusivos entonces el remake tiene que ser exclusivo de Xbox porque es exclusivo temporal creo que está anunciado como exclusivo o exclusivo temporal ahora mismo no lo recuerdo entonces si el original era exclusivo el remake tiene que serlo también porque nació en Xbox y siempre lo ha sido digo yo eh digo yo en base a esas a esos motivos ¿no? son gilipolleces realmente son gilipolleces realmente es el discurso es un discurso puramente fanático puramente fanático puramente fanático porque después de eso de eso nos ha traicionado hay un paso el típico ¿no? como lo típico como lo que pasó con Kojima que se anunció el juego exclusivo para Xbox y hubo gente yo realmente dudo que haya gente tan imbécil pero gente diciendo acusó a Kojima de que les traicionó porque ha hecho un juego exclusivo de Xbox porque está haciéndolo y a Kojima siempre se le ha relacionado con Playstation digo pero ¿qué tipo de gente enferma hace ese tipo de o sea lleva estas cosas a ese punto a ese límite todo se reduce a el interés de las empresas en acaparar el interés de las empresas en pillar el máximo de exclusivas temporales exclusivas perdón exclusivas en general y atraer el máximo de usuarios se reduce a eso igual que Microsoft compra Activision ah sí pues es verdad hay gente que dice no es que no es lo mismo es que no es lo mismo Activision Blizzard es una compañía es una compañía no puedes compararlo con un juego ¿cómo que no? el fin es el mismo el fin es el mismo evidentemente la importancia es mucho menor o mucho mayor es mucho mayor comprar es mucho más importante comprar un estudio entero como Activision Blizzard que comprar que hacerse con Spiderman por ejemplo o Final Fantasy XVI evidentemente es menos importante es más importante lo de Activision pero el fin el kit es el mismo el fin es el mismo limitar el acceso a tu plataforma en el caso de Microsoft pues es limitar el acceso limitar el acceso a Xbox PC y dispositivos móviles ya que puedes jugarlo donde quieras y en el caso de Playstation pues es limitarlo a Playstation en el caso de Sony es limitarlo a Playstation y poco a poco PC porque el PC es una plataforma a la que se va a ir abriendo Sony o sea ya Microsoft ya se abrió hace ya tiempo ya pero Sony es una Sony es una cosa que le falta aún un par de años un par de años para expandirse totalmente es normal el fin es el mismo la importancia evidentemente son distintas la importancia pero el fin el fin es el mismo hacer un juego exclusivo de tu plataforma y ya está se limita a licencia o sea perdón se limita a dinero se limita a dinero da igual si X juego nació que que cojones significa nació entonces Bayonetta que nació en multibetaforma el 2 y el 3 tienen que ser multibetaforma no no nadie apostó por Bayonetta salvo Nintendo Nintendo dijo oye pongo la pasta Sega me dejas me permites hacer un juego exclusivo aunque la IP pertenece a Sega oye me permites hacer un juego exclusivo Sega dijo ok Nintendo puso la pasta y ya está y el 2 y el 3 exclusivos de Nintendo ya está igual que este el Project el Stellar Blade me es indiferente hay gente que dice no es que estaba cancelándose podía cancelarse me da igual eso es irrelevante que si fuese a cancelar o no es irrelevante el hecho es que es exclusivo ya está no hay más el hecho es que es exclusivo ya está cosa que me parece bien no lo critico es que no es lo mismo Spiderman como que no es lo mismo que Spiderman pero si Spiderman no es una licencia suya y es el juego más vendido ha vendido un huevo de consolas es la IP más potente que tiene ahora mismo Sony es el juego más potente que tiene ahora mismo Sony evidentemente junto a God of War esos dos son los más potentes esos dos pero Spiderman es una licencia que no es suya la han conseguido por un acuerdo por llegar a acuerdo con Marvel porque la licencia de Spiderman en los juegos es de Marvel con lo cual han llegado a un acuerdo que Marvel le permite hacer un juego exclusivo y también lo es y ya está si es que no pasa nada no pasa nada cada una cada compañía usa las herramientas que tiene ya está Microsoft ha decidido con Practice on Blizzard y ya está y Bethesda y punto no hay más yo lo veo exactamente igual porque el fin es el mismo repito el fin es el mismo es hacer un juego exclusivo de tu plataforma que la gente se sienta atraída a la tuya no importa si esto nació si este juego nació si este juego tuvo más éxito en son son detalles esos son detalles pero no son relevantes para el tema que es hacer el juego exclusivo y es lo mismo o sea no puedes decir que no es lo mismo evidentemente la importancia es distinta como he dicho antes pero es lo mismo otro ejemplo otro ejemplo sería Street Fighter Street Fighter no lo sé en cuál nació en la Sega Saturn en la Nintendo en la Super Nintendo me da igual es indiferente tuvo que haber sido siempre exclusivo de Nintendo después de desaparecer Sega si es que salió en la Sega Saturn y Megadars y todo esto no lo sé entendéis lo que digo ¿no? y sin embargo el Street Fighter 5 fue exclusivo de Playstation 4 ¿por qué? porque Sony se hizo con la exclusiva si es que no hay más ya está así de fácil todo se limita a dinero se limita a dinero y acuerdos y atraer gente a tu plataforma así lo resumo yo que te puede gustar más te puede gustar menos hostia quiero jugar a ese juego en mi plataforma principal vale vale son son molestias respetables pero ya está pero eso es otro tema también puedes cuestionar hostia es que que Microsoft tenga tanto poder puede ser tema de debate pero aunque suele suele venir de cierta gente en fin con cierta línea de pensamiento digamos pero si es una cosa debatible que haya tan pocas empresas al poder de tantas de tantos estudios en Base Group Tencent Microsoft Microsoft que Sony por cierto aunque no tiene tantas compañías Sony creo que es de las tres o las cinco empresas que más ingresos por videojuegos genera ojo y a fin de cuentas es eso a fin de cuentas es eso se limita a dinero y atraer gente a tu plataforma sin más y por eso no lo entiendo realmente quienes defienden eso con al capa y espada dicen que no es lo mismo que si Spiderman no se que que si que si God of Duty siempre ha estado en Xbox que si que significa no significa nada que si Final Fantasy tuvo su índice de popularidad en Playstation 1 y que o sea te liga o sea un juego una plataforma en la que naces o en la que tuviste éxito ya te liga para siempre no las cosas cambian y si mañana por ejemplo y si mañana por ejemplo Sony compra Square Square la cosa no cambiará mucho pero si Square si Sony compra Square pues todos los juegos serán exclusivos de Playstation Kingdom Hearts Dragon Quest Final Fantasy bueno como he dicho algunas cosas no cambiarán pero pero entendéis y ya está y no pasa nada puede molestarte puede no molestarte pero al fin de cuentas es lo mismo hacer exclusivos para tu plataforma y ya está y bueno y aquí vendría por siéntate si me hubiera algún ejemplo pero vamos aquí a grosso modo creo que me habréis entendido decidme en los comentarios si estáis de acuerdo si no estáis de acuerdo exponerme por qué y si os ha gustado el vídeo compartidlo con vuestros amigos y recordad que estoy en Twitch todos los días que tenéis el enlace abajo en la descripción ¿vale? hasta luego chao chao